Llegó la mezcla de bachata para bebedores de romo, volumen 2. Porque puse en ti toda la esperanza de unirme a tu vida y por fin ser feliz. ¿Qué puedo hacer? Dímelo a Dios, si la necesito y me niega su amor. Pasan las horas y la soledad que vive conmigo me quiere matar. Hoy me toca sufrir, hoy me toca llorar, tú no quieres que te hable, tú no quieres que te hable más el de amor. Dime qué hago yo si tú no sales de mi vida, este amor no, no se va. Y voy sufriendo, y voy llorando, y voy sufriendo, y voy llorando. Si se ha perdido mi vida es culpa de tu amor. Y voy sufriendo, y voy llorando, y voy sufriendo, y voy llorando. Si se ha perdido mi vida es culpa de tu amor. Si se ha perdido mi vida es culpa de tu amor. Abrieta la que ella baila, sube. Zacarias Ferreira DJ Rubiode Loco de tristeza al caminar, que hasta mis amigos quisieran llorar. ¿Por qué puse en ti, toda la esperanza, de unirme a tu vida y por fin ser feliz? ¿Qué puedo hacer? Dímelo Dios, si la necesito y me niega su amor. Pasan las horas y la soledad, que vive conmigo me quiere matar. Hoy me toca sufrir, hoy me toca llorar. Tú no quieres que te hable, tú no quieres que te hable más de amor. Dime qué hago yo, si tú no sales de mi vida. ¿Y por qué? Este amor no, no se va. Sale ahí. Y voy sufriendo, y voy llorando, y voy sufriendo, y voy llorando. Si se ha perdido mi vida es culpa de tu amor. Si se ha perdido mi vida es culpa de tu amor. Y voy sufriendo, y voy llorando. Y voy sufriendo, y voy llorando. Si se ha perdido mi vida es culpa de tu amor. Oye, otra, oye, oye esta. Si pensamos cada día más, que el amor que se vaya no vuelve, y por eso hay que amar, nadie sabe cuando el amor se pierde, y por eso yo te amé, y te brinde todo mi cariño. Y ahora te perdí, y aquí estoy llorando como un niño, por tu amor, por tu amor, por tu amor. Cuando vuelvas te diré, lo mucho que sufrí por tu amor, y que nunca me olvidaré. Los besos que le he dado a tu amor, la tristeza de amor, porque nunca no hemos comprendido, no entendemos que el amor, es como el agua por el río que se va, que se va, que se va. El chaval, con amor, todo florece. DJ Rubio de Sentimiento, chaval. Hoy comprendo que es verdad, te perdí por no saber querer. Hoy me duele al pensar, ya no vuelve este lindo amor de ayer, hoy quisiera encontrar, el amor que tú ayer me brindaste. Hoy me queda solo llorar, porque dice que tú a mí me olvidaste. Corazón. 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 Oye. Cuando vuelvas te diré, lo mucho que sufrí por tu amor, y que nunca me olvidaré. Corazón. 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 Bachata mix Para bebedores de romo Acaba de revés Con esta historia Apúntame directo al corazón Dispara fríamente a quemar ropa Te juro que me haces un favor Después de ti no existe nada nuevo Si todo cuanto tuve te lo di Queriendo con tu amor tocar el cielo Resulta que el infierno me gané Y solo porque tú me cambiaste por unas monedas Y solo porque tú no supiste soportar mi pobreza Y solo porque tú te vendiste por unas monedas Y solo porque tú no supiste soportar mi pobreza DJ Rubio D Pensándolo mejor, ¿por qué morir? Realmente, ¿cuánto puedes merecer? Si tú te mueves solo por dinero Quizás mañana vuelvas otra vez Y solo porque tú me cambiaste por unas monedas Y solo porque tú no supiste soportar mi pobreza Y solo porque tú te vendiste por unas monedas Y solo porque tú no supiste soportar mi pobreza Oh, 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 oh Sigo, 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 sigo Y te aferras al amor de una mujer que tiene duro el corazón Ay, mujer, te estoy queriendo Mírame que estoy llorando Sácame ya de este infierno Que este tormento me está quemando Gringo muere de dolor Me faltan fuerzas, se le parte el corazón ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Mira, el agua se hizo para flores Nosotros damos el romo, eh ¡Sube! Volví para que me des un poquito de amor DJ Rubiode Si es el loco, el gringo No hallarás nunca quien te adore como yo Pero la vida juega siempre una traición Si te enamoras y te aferras al amor ¿Y qué? De una mujer que tiene duro el corazón Ay, mujer, te estoy queriendo Mírame que estoy llorando Sácame ya de este infierno Que este tormento me está quemando Gringo muere de dolor Y faltan fuerzas, se le parte el corazón Ay, mujer, te estoy queriendo Mírame que estoy llorando Sácame ya de este infierno ¿Y qué? Que este tormento me está quemando No te pienso detener Si te vas a marcar Si me vas a olvidar Y empiezas otra vida sin mí Si tú crees que es lo mejor Alejarte de mí Anda puedes volar Yo te presto a mis alas Con las que un día yoble En mi propia ilusión En mis sueños de amor Que me inventen la vida por ti Y tan solo sabe Dios Que nunca te hice mal Mi pecado fue amar Como lo hice contigo Que en otra historia Tú ahora vivirás Que tan solo en mí Existió tanto amor Que en mí no hay culpa Yo quise soñar Y tú me hiciste vivir la ilusión Hice encontrar mil y un amor Quizás tan solo te esperes soñar Yo solo pensando que en mí Se murió la ilusión Porque nada dura para siempre Dile a la nube Que hoy te vas Que me dejaste trozada el alma Quizás se quieren reír Al mirar el dolor Porque ya nunca más vuelvo a verte Oye ahí, oye ahí No te detengas Sigue tu vida Busca en tu suerte Otra ilusión Lincha y herida Mientras yo pienso Que fue mi error Que tus palabras Fueron mentiras Que bachata para que tú bebas Recuerda algo Quien te quiere no te traiciona Sube Ay, 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 ay Y yo Yo es carcerante Siento que voy a sufrir Es normal que el dolor Se apodere de sí Y lo lleve con calma hasta el fin No sé si podré olvidar Si fuiste lo mejor Que en mi vida existió A quien yo más amaba Eso sí duele En la distancia estarán Los huellos de tu amor Que en las sombras vendrán A vivir en mis sueños sin ti Y en las noches me darán Los recuerdos tuos Si te voy a extrañar Pero no te detengo Los dos perdemos Y este es el final Pero quizás Te pierda más que yo Porque yo sé Que un día volveré a amar ¿Y qué? Pero a ti ¿Quién te amará más que yo? Sube No te detengas No, 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 no Sigue tu vida Busca en tu suerte Otra ilusión Sin que haya herida Oye No te detengas No, 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 no Sigue tu vida No, 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 no Yo sigo, yo sigo Paso los días soñando Pensando corazón De este amor Y de lo malo que está la situación Porque te amo y ni siquiera puedo verte dulce amor Que dolor Mis sentimientos están en esta canción Y eres la mami de mi vida La que yo más prefiero Y tengo aquí Eres reina de mis amores En cielo no hay colores Y no estás en mí Solo cantarte muñequita Y que tú a mí me quieras Como yo a ti Es lo que te pido A ti mujer Música Música Solo le pido al Señor que se logre este amor, por favor Y que tus padres me den la razón Lo importante es que nunca te dejaré de amar, lo sabrás Mi muñequita este amor se va a lograr Tú eres la mami de mi vida, la que yo más prefiero y tengo aquí Eres reina de mis amores, en cielo no hay colores si no estás sin mí Solo cantarte muñequita y que tú a mí me quieras como yo a ti Es lo que te pido a ti mujer Ay, 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 oye esta Bachata para bebedores de romo Era un lindo amanecer cuando te vi por primera vez Entonces mi corazón comenzó a latir por mí de placer Y de repente todo se iluminó en nuestro ser Y mi piel quería sentir el calor que abría en tu piel Ay, 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 nos empapamos de pasión Hicimos el amor una y otra vez Fue un derroche de emoción y en ti mi ilusión comenzó a crecer Yo abrazaba la almohada en la madrugada cuando desperté Y mis lágrimas rodaban porque te buscaba y no te encontré Ay, 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 solo fue amor de una noche Y no sé hasta cuándo te volvería a ver No sé ni su nombre Solo fue amor de una noche Y por sígueme mi alma con la esperanza de verte otra vez No sé ni su nombre Solo fue amor de una noche Y eso duele Y rondo aquellos lugares con la esperanza de verte otra vez Mi tonora Saludame a Pedrito Félix Y a todos los disyokies de mi país Luis Miguel de la Marga Saludame a Pedrito Félix Gracias por ver el video Nos empapamos de pasión, hicimos el amor una y otra vez Fue un derroche de emoción y en mi ilusión comenzó a crecer Yo abrazaba la almohada en la madrugada cuando desperté Y mis lágrimas rodaban porque te buscaba y no te encontré Solo fue amor de una noche y no sé hasta cuándo te volvería No sé ni su nombre, solo fue amor de una noche Y rompo aquellos lugares con la esperanza de verte otra vez No sé ni su nombre, solo fue amor de una noche Yo sigo en bachata, oye esta, oye esta Oye, otra vez No fue lo que hiciste, caramba mujer Porque me dejaste, planta otra vez Porque me dejaste, planta otra vez Mira que por ti, todo lo dejé Por favor, por favor, no, 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 no Ay mi madre, que plantón Tú a mi me dijiste, que es para mi Que no me engañaste, porque no es así Siempre que te busco, tú nunca estés ahí Siempre a mi me dijiste, salió por ahí Por favor, no, no, no Ay caramba, que dolor Ay mi madre, que plantón Y tú sabes que soy sincero Por favor, no, no, no No me maté de esa manera Yo te doy lo que tú quieras Ay no dejes que yo me amara Por favor, no, no, no Ay caramba, que dolor Yo tengo un dolor en mi corazón Y no se me cura, si no es tanto amor No me dejes así, con este calor Por favor, no, no, no Ay mi madre, que plantón Ay caramba, que dolor Y tú sabes que soy sincero No me emociones como sea Yo te doy lo que tú quieras Ay no dejes que yo me muera No me emociones como sea No me emociones como sea ¡Qué rombo que estamos, eh! 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 Si mi mujer no me ama, me arrancaré de raíz El corazón de mi pecho Para que tú se lo lleves Y ella sepa que yo he muerto Ay, no, mi amigo, no te mates por ella Que ya no vale la pena Y si mi mami no vuelve Entonces dime qué hago Para vivir como vivo, prefiero estar enterrado Ella es la mujer, ella es la mujer que amo Ay, no, mi amigo, no te mates por ella Que ya no vale la pena Yo sigo, yo sigo Despacito me fui, enamorando de ti Pero tú no tuviste compasión de mí ¿Será que tú no tienes corazón? Y si lo tienes, tienes que ser muy negro Y duro como una piedra Sí, ay Dios, duro como una piedra Sí, ay Dios, duro como una piedra Tú quieres vivir tu vida a tu manera Pero tienes que comprender Que cuando encuentres quien te quiera Debes conservar ese amor Y no querer vivir como tú quieres Sí, ay Dios, duro como una piedra Sí, ay Dios, duro como una piedra Y no querer vivir como tú quieres Mami Pero que sabe ¡Suscríbete al canal! DJ Rubio de Tócamelo Bachata para bebedores de romo Bachata mix Romo, romo Oye cómo dice, oye cómo dice En este mundo todos sabemos querer Pero poco sabemos amar A ti te entregué toda mi vida Dame con locura Te di todo lo que pude Y tú, sin piedad Me dejaste abandonado Si, ay Dios, me dejaste abandonado Si, ay Dios, me dejaste abandonado Si Dios sabe castigar Al que mal paga en la tierra A ti te tiene que dar Un castigo toda la vida entera Lo que te queda por vivir lo pasarás Dándote golpe en el pecho como una piedra ¡Ay sí! Si, ay Dios, dándote golpe como una piedra Si, ay Dios, dándote golpe como una piedra Yo sigo en bacheta de romo Oye esta, oye esta Tus cartas llegan Un melo sin que se marchaste Pero tus letras Ya no me hablan como antes Pero tus letras Ya no me hablan como antes Y si en tu carta no me habla de amor Es porque existe otra persona Anda y dímelo ya, por favor ¿Quién ocupa mi lugar? Y si en tu carta no me habla de amor Es porque existe otra persona Anda y dímelo ya, por favor Que no ocupa mi lugar Y yo, aunque me olvides Nunca te de olvidar Mi amor es como el sol Que nunca se ha de apagar Y yo, aunque me olvides Nunca te de olvidar No, no, no Mi amor es como el sol Que nunca se ha de apagar No, la suerte No, la suerte Oye esta Romo Romo Ya no me pasa la mano Ni me quieres como ayer Ya no me pasa la mano Ni me quieres como ayer Quiero saber lo que piensas tú Mami yo quiero saber Si DJ Rubio de Romo Romo Yo le cubrí los antojos A esa bendita mujer Yo le cubrí los antojos A esa bendita mujer Y nunca estuvo con poder Hasta que un día se fue y se fue Dime mami lo que te pasó Yo quiero saber Que fue lo que te desencanto Dime mi amor Dime mami lo que te pasó Que quiero saber Que fue lo que te desencanto Dime Dime que pasó Dime Que te desencanto Dime que pasó Con amor Y yo hermenas Y me ha dejado tan solo De la camisa De la camisa un botón Cariño no me desprecies Que muero del corazón Dime mami lo que te pasó Yo quiero saber Que fue lo que te desencanto Dime mi amor Dime mami lo que te pasó Que quiero saber Que fue lo que te desencanto Dime Dime que pasó Dime Yo gastaré lo que sea Aunque me cueste un billón Yo gastaré lo que sea Aunque me cueste un billón Voy a tener que buscarla Hasta el último ritmo del mundo Dime mami lo que te pasó Yo quiero saber Que fue lo que te desencanto Dime mi amor Dime mami lo que te pasó Que quiero saber Que fue lo que te desencanto ¿Y qué? Wey Dime que pasó Dime mi amor Que te desencanto Yo quiero saber Dime que pasó Que pudo ser Que te desencanto Dime mi amor, dime qué pasó Yo quiero saber que te desencanto Dime mi amor, dime qué pasó Yo sigo en bachata de Romo Que te desencanto Oye, dime qué pasó Me vas a amor, me vas a amor Si así no quieres, ¿qué le voy a hacer? Tu vanidad no te da a entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar Y no hay cosa que pienses así Y más que ahora te quedas sin mí Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto ni tú lo verás Por la aventura que tú ya tendrás Será tu cárcel y nunca saldrá Vete olvidando Eso que hoy dejáis que cambiará Más de mil cosas mejores tendrá Pero un cariño sincero jamás Ay, 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 ay Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora te quedas sin mí Me duele lo que tú me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto ni tú lo verás Por la aventura que tú ya tendrás Será tu cárcel y nunca saldrá Vete olvidando Vete olvidando Eso que hoy dejáis que cambiará Más de mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Ay, 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 ay Pero recuerda Nadie es perfecto ni tú lo verás Por la aventura que tú ya tendrás Será tu cárcel y nunca saldrá Yo sigo, yo sigo Fue como viento que vino del mar Y todo se llegó Fue como sol que brajo del cielo Y todo quermó Ya nada queda de nuestro amor Tu vida y la mía Todo se acabó Fue tu camino Y yo por el mío Que sea feliz Con otro amor Mejor que yo González No deja en Miriam Porque tú sabes Tu corazón No supo amar A mi corazón Te quise mucho Yo no lo niego Que seas muy feliz Oye, oye, oye Tú traicionaste A mi corazón Fuiste culpable De lo que pasó Con tu camino Y yo por el mío Que sea feliz Con otro amor Mejor que yo Para ti, Julio En el barrio Puerto Rico Santo Domingo Fue como viento que vino del mar Y todo se llegó Fue como sol que bajo del cielo Y todo quermó Ya nada queda de nuestro amor Tu vida y la mía Todo se acabó Tú en tu camino Y yo por el mío Que sea feliz Con otro amor Mejor que yo Ay, ay, ay Mejor que yo Mejor que yo Sube Mejor que yo Vamos a seguir Bachata Mix Para bebedores de romo Oye, yita Tan, 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 tan Para que desear tus besos Y tus labios no quieren Porque soñaron un amor Que no existe en ti Porque fiar la esperanza En algo que ya ha muerto Si al final de la ilusión No hay un día que no sea gris Sí, sí Sembré semillas de amor En la de esta niña La pide con ilusión Rodeándola de cariño Y alguien sembró Una pasión Que acabó Lo bonito Pero recibí dolor Porque nacieron espinos Sí, sí Quise cultivar un amor Y me he quedado solo Creo que sembré En tierra mala Aún no supe sembrar Pero veo que sembré Mi Dios me lo enseñó Todo Entonces eres tierra mala Porque no la has sido En ti El amor que yo soñé Nunca floreció En ti El amor que yo soñé Nunca floreció En ti el amor Y muy solo Me quedé Priétala Oye Montilla Esto es lo que se llama Una bachata ejecutiva Alex Rosario DJ Rubiode Núñez Digo W Cirillo Es un natural Es un natural De grau De grau De grau De grau RELIGU Are you ep Porque tenías que fingir un amor que no sentía No tenías necesidad de aparentar que me amabas Si me hubieras explicado te habrías entendido Pero más difícil fue al saber que te casaba Si, si, nunca pensé que tuvieras un corazón de piedra Donde la semilla nace pero no echa raíces Crece solo en apariencia y luego se marchita Por eso no resultó haber sembrado en tu vida Si, si, quise cultivar un amor Y me he quedado solo Creo que siempre en tierra mala Oye, oye Que siempre bien Dios me lo enseño todo ¿Y entonces? Entonces eres tierra mala porque no nació en ti El amor que yo soñé nunca floreció en ti El amor que yo soñé nunca floreció en ti Y muy solo me quedé Quise cultivar un amor y me he quedado solo Creo que sembré un tierra mala No supe sembrar Pero veo que sembré bien Dios me lo enseño todo Entonces eres tierra mala porque no nació en ti Oye ahí, oye ahí El amor que yo soñé nunca floreció en ti El amor que yo soñé nunca floreció en ti Yo sigo en Bachata de Romo Volumen 2 Romo, Romo Ay, dame esa canelilla, coño Solo para Bebedoros de Romo Ay, ay, ay Oye como dice, oye Cuando yo te conocí Tú estabas con él Y me enamoré de ti Igual que él No sé si puedes soportar este amor Entre tres Pero cuando estoy contigo Él sufre también Ay, mi vida, por amor Tú me tienes que entender Tienes que decidir Él o yo Para no sufrir los tres Tú, ay amor Tienes dos hombres sufriendo Y yo contigo estoy Él mira por la aventura Y mi bella Y entre copas de licor Va soportando el dolor Tú, ay amor Tienes dos hombres sufriendo Él te hace el amor Yo espero en la escalera Por si te queda Una migaja de amor Para calmar mi pasión Oye, esa oye Pero yo no lo voy a aceptar Porque no te puedo olvidar Esta noche te voy a buscar Aunque tú que tengas que pelear Tú me perteneces Y no voy a dejar Que sigas con él Yo te vine a buscar Y me voy contigo Vine dispuesto A perder la vida por ti Nadie me aconsegue Que no vaya a buscarla Aunque él esté con ella Esta noche Me la voy a llevar Nadie me aconsegue Que no vaya a buscarla Aunque él esté con ella Esta noche Me la voy a llevar Nadie me aconsegue Que no vaya a buscarla DJ Rubiode Aunque él esté con ella Esta noche Me la voy a llevar Oye, esta oye, esta Camelilla, coño Cuando quieras irte Dímelo y mire contigo, amor Que no será fácil Dejarte libre el camino Ofre, como es que sembraste Tanto amor en mi corazón No será fácil para ti Liberarte de mí Contigo aprendí Que en un beso Se entrega el alma, amor Y que una caricia Vale más que mil palabras Debo todo lo que del amor aprendí Que sentido tendría mi vida Si no estás aquí No te vayas, no No me dejes en esta agonía Sabes que eres tú la vida mía Y no podría vivir sin ti No, 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 no No te vayas, no No me dejes en esta agonía Sabes que eres tú la vida mía Y no podría vivir sin ti No, 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 no Oye, esta, oye, esta ¿A quién le cuento en este bar Mi sufrimiento? ¡Yay, ay! ¿Con quién me iré a desahogar Si es que no encuentro vos? Ya había escuchado tantas veces Que el amar y el querer no es igual Lo que no pudo nunca nadie Fue decirme Que me ibas a llegar Entonces cuando siento que el apego Duele más que el dolor Ahora es cuando de verdad comprendo A mi corazón Él no quiere que te vayas Así marcharte es la manera de quedarte Oye, ¿cómo dice? Vete y no digas adiós ¿Con qué ojos te veré pa' ti? ¿Con qué corazón te dejaré ir? ¿Con qué ojos te veré pa' ti? ¿Con qué corazón te dejaré ir? Si mi cara es un mar rellando Y mi corazón un día sin sol No sabes lo bonito que soía Mi nombre en tus labios Cuando alegre venías hacia mí Entre besos y abrazos Como olvidar ese torrente de pasión En tus ojos pequeños Por años existió feliz La ilusión de mis sueños Oye, oye Si dando es como se recibe Mi libertad te doy Ahora es cuando de verdad comprendo A mi corazón Él no quiere que te vayas No, no, no Así marcharte es la manera de quedarte Vete y no digas adiós Sigo Ahora vivir hay que anunciar Por lo que uno quiere Primero la vida Y después un corazón Que te dé mucho amor Que te sepa entender Si comprender Si comprender tu error Gran amor Hay que cuidar Hay que cuidar Hay que cuidar Hay que cuidar Y darle cariño No, no, no No es fácil tenerlo Ni volverlo a encontrar Pues puede fracasar Es difícil tan mal Volver a comenzar Porque yo tengo un amor Nunca lo vuelvo a dejar Hoy siento lo que sufrí Que quiero llorar Como ella me trata a mí Poca no pude encontrar Ella me hace muy feliz Y me sabe amar Ay, 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 corazón No me dejes de amar Ay, 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 corazón No me dejes de amar Ay, 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 corazón Como dice No me dejes de amar Llorar Y llorar Y llorar Y llorar Lloraré, 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 lloraré Bachata DJ Rubiode, bóscamelo Sentimiento, mami Aventura Hasta en un sueño tus deseos intenté yo complacer Por ti la luna alcancé Y en mi jornada un angelito me encontré Me vio muy triste, supo que perdí la fe En mi sueño no vio rostro, solo lo escuchaba hablar Me daba cátedra de amor y al escuchar Ansiosamente le empezaba a reclamar ¿Cuál es la clave para que me puedas amar? Primero me dijo que es un pecado pensar solo en ti Segundo que no puedo ni nada, que quiero de la vida por ti Y tercero que a mí destina en el amor, corre peligro y advierte de ti Y cuarto que un esclavo en el amor, le piso mirar en el corazón Que aquel que ama pero no demuestra tu cariño se prepara para donde estoy Como dice, como es El amor es lo más raro que ha podido existir Quien de ti se enamoró, lo más probable ni le pones atención Y a otra persona le das una flor Una poesía entregas tu corazón Si ocurre una desilusión, pierde su esencia y la fe en el amor Esta noche quiero volver a soñar A ver si aprendo algo más Y que me salga ese angelito tan divino que me ha venido a concienciar Bachata para Bebedor de Romo Bachata para Bebedor de Romo En Sentimiento Romo Romo We Last Dance